Aunque el príncipe Harry y Meghan Markle han alborotado el palacio de Buckingham, la pareja esperaba capturar un dulce momento entre su hija pequeña y su bisabuela. Lamentablemente, nunca ocurrió. Ahora sabemos por qué. Llamaron a su hija Lilibet Diana en honor a la reina Isabel II y la madre de Harry. Harry tenía grandes esperanzas de hacerse una foto con su hija y la reina juntas cuando viajaron al Reino Unido, con motivo del jubileo de platino de la reina. Fue la primera vez que la bebé Lilibet conoció a muchos miembros de la familia real, teniendo en cuenta que Harry y Meghan mantuvieron las distancias tras renunciar a sus funciones como miembros de la realeza trabajadores mayores. Dado que los hijos de Harry por fin estaban en presencia de la reina, parecía un buen momento para una foto de familia. Se ha informado de que, aunque Harry insistió en intentar hacerse una foto, Su Majestad dijo que sería imposible por una razón. Según The Telegraph, cuando el príncipe Harry llegó al Reino Unido para el jubileo de platino, él y su familia viajaron del aeropuerto al castillo de Windsor para ver a la reina, que al parecer albergaba algunos sentimientos heridos. La periodista real Camilla Tomini escribió que, tras la entrevista con Oprah, la reina no estaba muy contenta con los Sussex. Aunque insistió en reiterar públicamente que Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de la familia, en privado, la bisabuela estaba, según quienes mejor la conocían, devastada, desconcertada y decepcionada. Cuando Harry solicitó una foto, Su Majestad se negó. Tomini explicó, alegando que tenía los ojos inyectados en sangre, negó a los Sussex la oportunidad fotográfica que ansiaban. Harry fue persistente, según las personas al tanto de la reunión, expresando su deseo de conseguir una instantánea oficial de los dos Lilibets juntos, en algún momento en el futuro. Eso nunca ocurrió, y la reina murió tres meses después. Se cree que Su Majestad luchaba contra un mieloma, un tipo de cáncer óseo en el momento de su muerte, según Newsweek. Con el rey Carlos III ya en el trono, no parece que vaya a ser un camino más fácil para el príncipe Harry y Meghan Markle. En la familia real, desde la muerte de la reina Isabel, se esperaba que los hijos de Harry y Meghan recibieran títulos, ya que son nietos del nuevo rey. Pueden convertirse en el príncipe Archie y la princesa Lilibet, pero Carlos se ha mantenido firme en no permitir que se otorgue nuevos títulos todavía. Parece que no se concederán nuevos títulos reales con la publicación de la docu-serie de Netflix y las nuevas memorias de Harry, Spare. Los expertos predijeron que Archie y Lilibet recibirían títulos sólo si Harry daba la espalda a sus memorias y docu-serie y dejaba de hablar en contra de la familia real. En una aparición en septiembre del 2022 en Lorraine, la experta real Tina Brown dijo, A menos que Harry renuncie a su libro y a estos documentales reveladores y deje de hacer las entrevistas, entonces no puede haber confianza. Eso no ha sucedido y las tensiones siguen estallando. Se dice que Carlos no sólo está esperando hasta que se emita la serie documental para decidir si concede a Archie y a Lilibet cambios de título, sino que el experto real Christopher Anderson dijo a Us Weekly que también podría despojar a Harry y Meghan de sus títulos. También se especula con la posibilidad de que Harry y Meghan no sean invitados a la coronación del rey, dependiendo de lo que salga en la docu-serie. En el momento de hacer este video, Carlos aún no ha hecho ningún comentario sobre la serie e ignoró a los periodistas que le preguntaban si ya la había visto, según el New York Post.